Esta semana estuvimos hablando del tema del aire y sé que aprendieron muchas cosas sobre la importancia del aire cuál es la primera función del aire es ayudarnos a vivir porque nosotros respiramos aire y lo que llega a nuestros pulmones es oxígeno por esa razón debemos cuidar el aire cómo puedo cuidar el aire no quemando basura no cortando los árboles y quemando entonces hay que reducir todo eso para que el aire que respiremos sea puro vimos beneficios del aire vieron que se puede jugar con el aire y ustedes elaboraron un papelote el aire permite también producir energía hicimos una eólica y la decoramos dijimos que esa era energía limpia porque no contamina el ambiente y también pudimos comprobar la presencia del aire cuando hicimos el experimento con el agua y el vaso lo recuerdan muy bien hoy quiero pedirles que desde casa cuidemos el aire hay que reducir la contaminación además hay que reciclar para que el planeta en general no esté contaminado ahora los invito a que canten conmigo una canción del aire el aire es importante para la humanidad Debemos de gritar, nos pida en la edad, lo que me da unidad, el bosque nos va a morir, un mundo va a morir, te inspirarás de amor. Ahora te invito, borramos nuestra voz, que todo se ponga, el aire con amor, fuente de vida, un regalo de adiós, por eso tu dama, te pongo tu amor. Hemos terminado una semana de clases, damos gracias a Dios por la oportunidad de haber compartido durante todos estos días. La próxima semana tendrán una nueva maestra y espero que siempre estén muy atentos a las clases. Damos gracias también a las autoridades del Instituto Nimi Abaquedano que nos prestaron las instalaciones para poder realizar estas clases. Gracias a papá, a mamá, hermanos, tíos y a todos los familiares que estuvieron acompañándoles y ayudándoles en todo momento. Recuerden que te queremos estudiando en casa y siempre al salir tomar las medidas de bioseguridad. Que Dios les bendiga. Gracias.